Más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo, mueve el trasero, bájate por corte, mueve el trasero. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me pongo el gusanito, me pongo la cabeza, les acabo de adentro, que a mí por gusanito. ¿Qué te come? ¿Qué? ¿Conte el aprobado que dice que asco? No, no, conté. Se te ha acordado a mí. Y eso no es nada, señor papá, porque ellos también tienen sus pasitos. Escucha con el pasito. Uchi, 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 uchi. Para, 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 que está un menú de cadera, guau, burro. Ya tienen tres clavos. La mujer. No, sacaron clavos, sacaron clavos. Pará, que ya me he perdido. Eh, te has perdido, ¿verdad? Sí, estamos hablando de reggaetito. Eso no es nada, eso no es nada. Seis de la mañana. Siete y cuatro. 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 ¿Qué tal? Está ahí mucho, ¿eh? No, también tengo una. Está ahí mucho. ¡Ah! 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 Señores, al curado, está buenir paciente Por saber si el provecho es una aleluña ¡Qué qué! ¡Qué! ¡Qué! ¡Cállame tonto! El monóxido iba a... ¡Tú que así! ¡Pándoles al canto! ¡Que millas del mechino! ¡Me pásate a tu mechino! Por eso le damos a los hombres.